bienvenidos a un nuevo vídeo fijaos que 127 más chulo más molón tenemos aquí con la vaca con el escape fijaos suspensión neumática cuántos 127 habéis visto con suspensión neumática de momento un coche único en españa fijaos qué chulo las llantas bw a las llantas milano guapísima fijaos el escape tipo costa de época espectacular las matrículas de la época con los números estrechos y el reborde los pilotillos blancos enteros me encanta cómo está me encanta a lo tal que le tiene que gustar al dueño pero bueno a mí me encanta eso que tenga las heridas de guerra su óxido sus pequeños roces y le ha hecho la neumática que más le gusta la vaca de madera que está espectacular y luego pues cuadro original volante todas las cosas son de la época hombre el radio casé aquí está la pantalla para gobernar para gobernar las balonas para saber en qué cuánta presión tiene cada una para subirle y bajarle pues nada cuenta revoluciones un reloj de presión está con eso chulo 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 original y sin embargo pues la suspensión neumática esto es no original tampoco pero es de la época muy típico y además es un piloto de la época la el piloto de luz de marcha atrás fijaos qué chulo el calderín la unidad de control y el compresor chiquitillo espectacular atrás ya no lleva el ballestón transversal lleva unos brazos especiales hechos a medida y el amortiguador original pero queda guapo no guapísimo ahí está en la posición más baja le tiene configurado el dueño para que se pueda mover o sea como veis no podría girar la dirección a tope pero bueno lo que él dice sí si se el motor no arranca no hay forma de que el calderín cargue no tienes aire no le puedes mover por lo menos poder empujarle en resto poder subir la grúa que eso hay mucha gente que en españa bueno en españa y en otro sitio no no tiene en cuenta a la hora de montar una suspensión neumática cuando están abajo del todo lo habréis visto en las quedadas en concentraciones en los coches estantes no lo habréis visto que que le bajan hasta abajo del todo y pega a la carrocería en el suelo no se mueve eso hay que tenerlo en cuenta y si el coche no arranca o el calderín falla no tiene aire a ver cómo hacer para moverla así que espectacular estuve el otro día a punto de ir a la concentración nacional 127 no pude ir y hoy me la encontraba aquí y aquí le estoy grabando así que nada un saludo espero que os haya gustado nos vemos en próximos vídeos y adiós